A mí, que el Señor les bendiga, hermanos y amigos que nos sintonizan por la señal del internet. Para mí es una bendición el poder compartir con ustedes de dónde me sacó el Señor. Déjenme decirles que yo nací en una familia donde había una separación, mi papá era una persona que él tomaba mucho, era una persona que era muy enojado, un carácter que mi papá, no sé si alguna vez a él le pasó algo duro, pues él nos trataba con mucha dureza. Había en mi papá, como les decía, alcoholismo, había adulterio en la vida de mi papá y a raíz de eso, pues nosotros fuimos creciendo con cierta amargura, con cierto odio hacia mi papá. Y entonces cuando empiezo a conocer del Señor, empiezo a entender el propósito y el llamado que Dios tenía para mi vida y el poder perdonar la vida de mi padre, la vida de mi mamá y bendecirlos a ellos a mí. Y también cuando uno llega al matrimonio, uno cree que va a ser diferente, ¿verdad? Y uno llega y a veces llega a encontrar a veces las mismas cosas que uno vivió de niños, las vuelve a encontrar en matrimonio. Déjenme decirle que nosotros con mi esposo, pues vivíamos una vida, aparentemente era una vida ordenada, pero era una vida desordenada porque a veces él andaba por su lado y yo también andaba por el mío. Yo muchas veces, ahora entiendo que no fui una mujer sujeta porque muchas veces yo agarraba a mis hijas y me iba y solo le decía, vengo y dámelo en mi pasaje y me iba. Ahora he aprendido que debo ser una mujer sujeta a mi esposo. Nosotros crecimos, vivimos también un tiempo de alcoholismo y de todo eso fue lo que el Señor rescató mi vida, rescató la vida de mi matrimonio, rescató la vida de mis hijas también. Para honra y gloria, nosotros a través de una invitación que nos hicieron para una reunión de matrimonios, empezamos a caminar en los caminos del Señor, empezamos a recibir a Cristo en nuestro corazón y es por eso que nosotros hoy estamos aquí sirviéndole, estamos creyendo en Él y es por eso que nosotros le servimos y los exhortamos a ustedes también para que ustedes puedan creer que para ustedes hay bendición, que para su matrimonio también hay mucha bendición. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.